¡Suscríbete al canal! Las más importantes en el centro y sur de Chocó y el occidente de Nariño y Cauca. La mayor nubosidad y por lo tanto las precipitaciones más intensas de los Andes se prevén en Huila, el sur de Tolima, el eje Cafetero, occidente de Antioquia y el altiplano Kundiboyacense. Ahora vamos a la Orinoquía, donde se calcula tiempo seco, salvo por algunas lluvias en Meta y en el pie de monte de Casanare. Las condiciones nubosas se esperan en la Amazonía, donde además se prevén precipitaciones puntuales en Amazonas, Guaviare, Caquetá y Putumayo. El aumento de la nubosidad previsto en la capital podría provocar lluvias sobre los cerros orientales y el sur de la ciudad. No se descarta actividad eléctrica durante la tarde. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Murrí, Sucio, Bebaramá y sus afluentes en Antioquia. Probabilidad de afectaciones en Girardot debido a los altos niveles registrados en el río Bogotá a la altura de la estación La Campiña. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en zonas inestables de Valle del Cauca, Rizaralda, Putumayo, Norte de Santander, Chocó, Cauca y Antioquia. Finalizamos con las alertas meteomarinas que anuncian moderada probabilidad de lluvias en el occidente del mar Caribe colombiano. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.